...dolida, pero firme, aquí. Les vamos a pedir a todas las organizaciones, sindicatos, instituciones, que nos quieran hacer llegar sus palabras, como adhesión, como comunicado, que nos vayan haciendo llegar a las compañeras, a sus presentes, y les vamos a dar lectura al final de la marcha. Queremos hacer el presente que la... ... 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